Un supuesto pandillero fue abatido a tiros esa tarde en Montevíctor, del municipio de Ayutuxtepeque, en San Salvador. ¿Y quedó dentro de alguna vivienda la escena? Sí, dentro de la vivienda está. ¿Ahí que se lo hallaron? Venían huyendo, creo yo. Esa se venían huyendo ya de la Santa Rita. En el mismo incidente, un policía resultó herido. ¿Y acá lo agarraron? Acá, de persecución. ¿Ya hay capturados, sabe? No, se fue uno, creo. ¿Y el policía herido vive estable? Está estable, sí, está estable. Gracias a Dios está estable. ¿Qué pandillo espera acá? Aquí MS. Esta zona es algo complicado. Sí, está complicado, aquí hay bastante marea. ¿Y esta es una habitada? ¿Hay casas? Sí, hay algunas están habitadas, algunas no por casa. No, 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 no. Al cierre de esa nota, las autoridades no reportaron capturas relacionadas al hecho. Con imágenes de Edwin Linares, Roberto Sánchez, Noticias Cuatrovisión. No, no. Gracias.